Hola que tal amigos de Royal Coaster, seguimos aquí en el evento Hot Wheels Estamos a punto de entrar a lo que es la exhibición de carros Son bastantes, están increíbles, acompáñenos All the things we do for James All the things I do for me I don't know how they say Nobody wants to kill me And I don't know how they say Nobody wants to kill me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!